La canción se llama Otra Oportunidad Es como meterse en el mar Otra melodía en la mañana Quiero otra oportunidad Algo que nos haga plasear Y espero que esta vez no sea el amor Ya quiero decirte mi amor Solo estoy esperando el momento Y la ventana está abierta Y no me guía las cuentas De que estaba amaneciendo Y yo cantando este sentimiento Quiero otra oportunidad Algo que nos haga plasear Y espero que esta vez no sea el amor Quiero otra oportunidad Algo que nos haga plasear Y espero que esta vez no sea el amor La ventana está abierta Y no me guía las cuentas La ventana está abierta Y no me guía las cuentas La ventana está abierta Y no me guía las cuentas 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 La mitad de esta abierta No me dirá la de cuenta